Este fue el último concierto de Jenny Rivera en la ciudad de Monterrey en México. Todo empezó ahí. Jenny haciendo una de sus mejores presentaciones de su carrera en un escenario en forma de una cruz. Un detalle que terminaría siendo símbolo de lo que le sucedería horas después. Ese día, su publicista Arturo Rivera, quien también falleció, mandó varios tweets de la llegada de Jenny, él y el equipo entero a la harina. Llegamos al Soundcheck a la harina Monterrey, una megaproducción la que se montó para este show de Jenny Rivera, escribió. Luego, Arturo subió una foto de Jenny en el escenario al final de su show, donde él escribió, Las altas ventas de joyas prestadas y la misma gran señora dio reconocimientos a Jenny Rivera esta noche. ¡Exitazo! Ese sería su último tweet. Jenny Rivera, quien amaba a sus fieles fans, se pasó horas después del show retuiteando mensajes. Y Barra Dani le escribió, Dios te ve, él te escucha, él te siente, él te conoce, él te ama. Dios está siempre ahí contigo, diva preciosa Jenny Rivera. Éxitos, te quiero mucho. Y ella le contestó con ternura, Gracias, así es. Después de su concierto, Jenny tuvo una conferencia con los medios de comunicación. Se le veía la felicidad genuina de sus logros recientes y del show tan exitoso que había acabado de terminar. Jenny habló particularmente espiritualmente en esta entrevista y dijo que Dios nunca la dejaba sola y que entre su fe en Dios y el amor de sus fans, ella siempre tenía la fuerza necesaria para seguir adelante. Obviamente, pensamientos de su mortalidad estaban completamente ausentes. Se veía que Jenny seguía teniendo muchos planes profesionales y personales. Le quedaban sueños para ser realidad y una familia cualver crecer. Como a eso a las 3 de la mañana esa noche, Jenny había terminado de tuitearle a sus fans y se enfocó en bordar el avión que pusiera un fin abrupto a esos sueños. Minutos antes de salir del avión, el maquillista de Jenny, Jacobo Llenares, mandó esta foto por Twitter, la última que Jenny y él se tomarían, la foto del grupo entero que fallecerían juntos en este horrible accidente. Jenny Rivera se montó en una avioneta privada de Learjet con su publicista, Arturo Rivera, su estilista, Jorge Sánchez, su maquillista, Jacobo Llenares, su abogado, Mario Macías, y los pilotos, Miguel Pérez y Alejandro Torres. El avión iba a Toluca, cerca de la Ciudad de México, donde Paulina Rubio esperaba a su amiga para filmar un episodio de La Voz México. El avión llegó a subir 11,000 pies de altura. Los cielos estaban despejados, pero 10 minutos y 62 millas después, los radares perdieron la ubicación del avión. Su avioneta se estrelló en el municipio de Iturbide, en el norteño estado de Nuevo León. De acuerdo a los trabajadores investigando el área del accidente, quedó destrozado, totalmente fragmentado, y sus restos esparcidos por una zona de 250 o 300 metros cuadrados. Nos pusimos en contacto con José Bejar, presidente y dueño de Univision Music Group, un hombre quien trabajó con Jenny por muchos años y que se quedó devastado, igual que la familia de Jenny, al oír de esta tragedia, y José mismo nos dio esta declaración. Me siento entristecido y conmocionado por la pérdida tan trágica de Jenny Rivera. Ella fue realmente la más perfecta profesional, una mujer con un talento musical tan único, y a la vez con una personalidad tan grande que no tenía límites. Jenny superó todos los obstáculos para convertirse en una de las cantantes latinas más influyentes y exitosas en el mundo. Jenny, te extrañaremos. Quiero concluir con esas mismas palabras. Jenny Rivera, te extrañaremos.